¿Sabías que el tamarindo cuenta con una amplia variedad de beneficios para la salud? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos cuáles son y cómo puedes aprovecharlos. ¡Empezamos! Propiedades del tamarindo Se cree que los árabes fueron los primeros en descubrir las numerosas propiedades medicinales que tiene el tamarindo. Entre ellas encontramos que es antioxidante, antipirético, antiescorbútico, vermífugo, laxante, antidiabético, diurético, antiséptico, antiinflamatorio y astringente. Además, el fruto del tamarindo posee un elevado contenido en proteínas, carbohidratos, minerales como potasio, magnesio, azufre, fósforo, calcio y hierro y vitaminas como A, C y B3. También constituye un importante aporte de fibra, lo cual ayuda al tránsito intestinal. Gracias a las características de la planta y a las propiedades que presenta del tamarindo se obtienen numerosos beneficios, tanto para los ecosistemas como para la salud humana y veamos algunos de ellos a continuación. Beneficios ecosistémicos El tamarindo mejora la fertilidad de los suelos y ayuda a recuperar suelos degradados. Asimismo, estabiliza bancos de arena, controla la erosión y se utiliza como barrera contra incendios y como rompevientos. Beneficios medicinales Gracias a las propiedades medicinales mencionadas, el tamarindo se utiliza para tratar varios problemas de salud como asma, asmenorrea, enfermedades hepáticas, ictericia, hemorragias, intoxicación alcohólica, inflamaciones, fiebre y enfermedades reumáticas. ¿Sabías que la planta de incienso también se utiliza en tratamientos reumáticos? Descubre más sobre sus beneficios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Qué parte del tamarindo no se puede utilizar? A. Semillas B. Tallo C. Corteza O D. Todas las anteriores son incorrectas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si te gusta ecología verde recuerda que con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. ¡Continuamos! ¿Cómo tomar tamarindo? No solo se consume el fruto del tamarindo, sino también sus hojas, flores y semillas e incluso los tallos jóvenes. El tamarindo puede utilizarse por su sabor característico para la elaboración de platos culinarios o bien por sus compuestos bioactivos para el beneficio de la salud. Cada región o cultura ha incorporado distintas maneras de consumir el tamarindo. Las formas más tradicionales son en infusión hecha con sus hojas o flores, en jugo con la pulpa del fruto, en condimentos, en dulces y en salsas. Es interesante tener en cuenta que el fruto posee un sabor intenso y algo picante. Cuando está verde es más ácido y cuando está maduro es más dulce. Esto le otorga versatilidad en cuanto a preparaciones. Contraindicaciones del tamarindo Si bien no se han reportado sustancias tóxicas presentes en el tamarindo, su consumo en dosis elevadas podría acarrear efectos secundarios no deseados. Es por ello que se recomienda evitar su consumo en los siguientes casos. Si te encuentras tomando medicamentos anticoagulantes, ya que al combinarlo con tamarindo podría ocasionar una baja en la presión arterial. En caso de tomar medicamentos para la diabetes, porque al poseer propiedades antidiabéticas, juntos podrían provocar hipoglucemia. En caso de embarazo o lactancia, los ácidos presentes en el tamarindo podrían ocasionar problemas como acidez estomacal y leves irritaciones en la mucosa oral. Por último, debes saber que su alto contenido de ácido tartárico también podría causar desgaste de esmalte dental. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la D. En realidad el tamarindo puede ser utilizado en su totalidad, ya sea con fin ornamental, culinario o medicinal. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en tomar tamarindo? ¡Hasta la próxima ecologistas!